mi gente mi gente bendiciones mi gente miren aquí sablo atrapó una chichigua mi gente que se le fue a los guiteros se le fue a los guiteros mi gente este chichigo miren ahí que es lo que vamos a tipo ya cada uno ya no 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 la bote con la cola de agárrame y que se la guarde todo para cuidar con la guiteros que me la mochi le guarde agárrame aquí abajo que tengo solo ente ya te saben preparando y si parte con él y eso lo prepara la tuya corre sólo ay 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 miren ahí la que está lo manco ay dios mío miren la brisa mi gente dios bendiga mi gente delen a me gusta y suscríbanse eso sí que con razón mi loco no mentira está bien mi gente delen a me gusta mi gente bendiciones los mejores volando chichigo mi gente ya lo que de san jose de colo maduro delen a me gusta y suscríbanse mi gente apóyennos de corazón bendiciones feliz navidad para todos mi gente aún falta un mes pero feliz navidad a mi gente bendiciones para todos claro no empezó la temporada ay no se va a partir de verdad que a lo bajo una brisa y ahí sí el guay en la de josué mi gente que linda delen a me gusta mi gente bendiciones a mí y y y Ponga en la suela dando vueltas. Tengo. Venga, vamos a pegarle más con ti. Díselo a poner sin pañal. Emelie, cuando la tenga yo lo voy a jalar.